Ok, buenas. Paso por aquí a enfrentar ciertos rumores que corren sobre mí en las redes sociales. A raíz de este movimiento, yo te creo, en Venezuela, un movimiento que uno cree necesario y apoya siempre y cuando venga desde la verdad, surge mi nombre diciendo que yo, de alguna manera, chantajeé a una mujer para tener relaciones sexuales. Niego rotundamente esas acusaciones. Niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento. Jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento. Hablan de datos fidedignos en cierta acusación. Los únicos dos datos fidedignos que tiene esa acusación es un unitario en el que sí participé y un carro que tuve. Pero hay muchas cosas que son totalmente mentiras. Como por ejemplo, dicen que el supuesto hecho ocurrió hace 24 años y que a los seis meses de ese supuesto hecho me vio con Claudia grabando en cierta quinta. Yo conozco a Claudia hace 16 años. 16. Hace 24 años no sabía ni siquiera que existía Claudia la Gata. Dice también que pensó en ir al día siguiente a la oficina del canal a hablar con la productora. Pero que le dio miedo que no le creyeran. Ese unitario no lo produjo Benevisión. Ese unitario lo grabó, lo produjo una productora independiente. O sea, que la productora de ese unitario no estaba en Benevisión. Hablan de que me paré a las 5 de la mañana bajo el puente de Petare con las intenciones de tener relaciones sexuales. A las 5. Ni borracho, ni con todo el alcohol del mundo en la cabeza uno se para ahí. Los que viven a Venezuela lo saben. Es una locura decir eso. Y por supuesto que ni borracho, ni con todo el alcohol del mundo obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento. Y drogado tampoco porque en mi vida he usado droga y la gente que me conoce lo sabe. No hay ni una sola prueba. Y saca un titular totalmente obsceno. ¿Para qué? Para que le dé el retuit. Sin ni siquiera llamarme por teléfono a preguntarme. Yo debí de repente sacar un comunicado mucho más concreto. Pero en este momento no tengo cabeza. Hay muchos sentimientos en mí en este momento. Hay dolor, hay impotencia. Es como difícil concentrarme en este momento. He hablado con abogados, he hablado con mucha gente. Pero quería sacar este video antes de que esto siga creciendo y crea que me estoy escondiendo. No. Aquí les estoy diciendo los hechos y les estoy diciendo que no, no. Mi verdad es que jamás he obligado a alguien a hacer algo sin su consentimiento. Gracias por la atención. Nos veremos más adelante cuando esté un poco más calmado. Gracias. Gracias.